¿Cómo se llama la cabecita de Uri? Me llamó la atención la cabecita de Uri. ¿Cómo en esa cabecita puede pergeñar una historia tan rocambolesca y tan compleja? Yo ya había trabajado con él en El Cuerpo, ya sabía de cómo se las gasta y el guión me pareció que lo superaba ampliamente. Y luego la película, cuando la gente la vea, verá que la factura es una factura que podría ser perfectamente americana y que te mantiene la película desde el primer minuto hasta el último, enganchado a la butaca, disfrutando del viaje e intentando convertirse en investigador y ver y solucionar el enigma. Me quedo con todo, el 2016 ha sido un año fantástico, que he trabajado en varios proyectos que se están estrenando todos ahora. Ahora se estrena esta, el 24 de febrero estreno una comedia con Javi Cámara y Roberto Álamo, Es por tu bien, luego en septiembre con A3 Media también una peli que se llama Oro, que es de descubridores, y luego empiezo teatro, estaré cinco semanitas en El Español y siguiendo aprendiendo.